Arrancamos ya como de costumbre este segundo bloque aquí en Payscar con las escalas de Carlos Cueva. ¿Cómo te va Carlos? Buenas noches Rubén. Hoy te has venido con un auto que no es para esta época invernal, es un cabrio que todavía no se ha visto por las calles, nos está sorprendiendo, es un Porsche 918. Sí Rubén, vamos a romper el hielo de algo que todavía acá en Argentina se comenta pero no se conoce. Se conoce sí a través de los comentarios de las revistas especializadas pero que no se ha popularizado a lo menos acá en la ciudad de Río Cuarto, creo que no hay ninguno, el coche llamado híbrido que tanto funciona con corriente, dada por acumuladores y con un motor de competición, o sea un motor convencional, en este caso tenemos el 918 que posee un motor decididamente de competición y a su vez cuatro motores eléctricos. O sea que nos hemos adelantado, siempre nuestra misión ha sido humildemente de dar un poquitito de escuela de lo que fue, no de lo que es o de lo que va a ser. En este caso nos hemos adelantado y estamos hablando de un coche que Porsche lo ha prometido, dar a conocimiento del público posiblemente en estos meses en Alemania porque ya lo presentó en ciertos salones del resto del mundo donde se presentan los adelantos que cada marca tiene para mostrarle al público. Bueno, a ver, contanos cómo es esto de los dos propulsores, o de los cinco en este caso. En este caso se acopla en el coche un sistema de cuatro motores eléctricos a sus ruedas, cosa de que ya... Cada uno en una rueda. Cada uno en una rueda, cosa que ya Porsche lo había hecho allá por 1900 y algo, 1910, 1908, ya él había incursionado, fíjate de que no se descubre nada nuevo, sino que se mejora lo ya inventado. Había hecho el coche eléctrico. Parece que las grandes fuerzas industriales poco a poco están permitiendo que la electricidad vaya a la propulsión de los autos. Sí, Rubén, pero nos tendríamos que prolongar en este programa una hora porque si bien es la euforia ahora del coche eléctrico, no que tenga problemas de contaminación, sino va a tener problemas también en su momento de consumo. Lo voy a abreviar. Si nosotros en verano tenemos cortes de electricidad porque no alcanza la producción argentina del fluido eléctrico, vos figurate que el 30% nada más, que el 30% de la masa de rodados que están andando en este momento en la calle fueran eléctricos. ¿De dónde sacaríamos la electricidad? Ese es un problema argentino. Ese es un problema... No, yo creo que es un problema... Va a ser un problema mundial. Vamos a tener que reforzar la producción eléctrica para alimentar la cantidad de millones de coches que existen en el mundo. Pero esa parte. Volvemos a este Porsche. Este Porsche es una idea, no se permanece alejada, Porsche de lo que en este mundo se está viniendo, estamos conociendo, estamos viajando en la tecnología a mucha más velocidad que hace 40, 50 años atrás y Porsche no se quiere quedar atrás porque ya firmas japonesas han adoptado el coche eléctrico y no se quiere sentir desplazado. Nosotros podemos asegurar que dentro de lo que todavía no se conoce, sumando la potencia del motor a sumada a la potencia de sus cuatro motores eléctricos y el motor a combustión interna, NAFTA, vamos a tener un coche aproximadamente de mil caballos de fuerza. Si usted, como televidente, tiene un coche moderno con 100, 120, 140 caballos de fuerza, se va a tener que acostumbrar a manejar un coche que tiene 860 caballos más de fuerza. Bueno, pero la duda mía y ya de mucha gente que nos está viendo, ¿no se puede utilizar todos juntos? Sí, señor. ¿O electricidad? Justamente ese es el... Vos tenés un recorrido que todavía Porsche no lo ha declarado como fideligno, tenés un recorrido que puede ser de 40, 50, 60 kilómetros para el recorrido del día a día eléctrico, pero saliendo a la ruta, podés, una vez que se agotaron las baterías, podés con el motor a combustión interna, el motor a NAFTA, convencional, podés ir cargando las baterías mientras vas desplazando el coche. Y en un momento dado, que se te ocurre porque se te puso a la par, no es el caso de una Argentina, un Ferrari, un Bentley, un Aston Martin, y te chumba, o te hace seña, o te mira y se sonríe, y te pasa, vos acoplas la potencia de los cuatro motores eléctricos, y le tenés que pedir que se corra porque si no lo pasás por encima, lo saltás. Te das cuenta, son funciones, se entiende, es una broma, pero en realidad es para eso la función también eléctrica que se suma a la potencia del motor a combustión. Es todo nuevo entonces esto porque habitualmente era una cosa o la otra, las dos cosas juntas, y también muy bueno, lo que vos acabás de decir, de ir retroalimentando las baterías. Se va retroalimentando. Para no tener que estar parando en un enchufe a cargar la batería. Y hay complicaciones. Porsche declara que su coche va a pesar 1.490 kilos, 1.500 kilos con las baterías. No creo porque sabemos que la batería, sea cual sea el tipo de batería que en este caso equipe Porsche a su vehículo, se caracterizan por ser pesadas, muy pesadas, cosa que ya lo reconoció Porsche en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, que el vehículo tenía que ser muy reforzado por el peso de las baterías comunes de aquel entonces. Y en este caso, a pesar de que se han descubierto nuevas fuentes para acumular corriente continua, no creo que sea tan aliviano el coche. No dudo. Si Porsche lo declara, tengo que reconocer que es una firma que lo que dice lo cumple. En este caso, 1.500 kilos, no sé. Claro, y evidentemente que si Porsche ha decidido hacer este vehículo, por más que las baterías sean caras, pesadas o no, el desarrollo que debe haber hecho debe ser muy bueno desde el momento que lo sacan a la calle, ¿no? Sin querer vos tocaste un tema. Que la batería es cara. Y que la batería tiene una vida útil. Tal es así que ciertas marcas prometen, cuando se popularice más el uso del coche eléctrico, no equiparlo, el coche, con baterías. Vos lo compras con unas baterías nuevas, pero te las alquila. Luego vos vas a una estación de servicio, por así decirlo, y te sacan las baterías que vos tenés descargadas en ese momento, y te colocan unas baterías cargadas. Todo eso da lugar a, viéndolo desde el punto de vista de nosotros, de que en un momento vos entregás para recambio un pack de unas baterías que tienen un mes o dos meses de uso, por así decirlo, y te enganchan con un pack de baterías que tienen dos años de uso, y ya no son las mismas baterías porque se sufre. El paulatino carga y descarga, carga y descarga a todas las baterías. Las va agotando. Otra de las preguntas que se debe estar haciendo la gente. De hecho que el auto tiene tracción a las cuatro ruedas. A las cuatro ruedas. Aunque ande con el motor convencional. Aunque ande con el motor convencional, es constante la tracción en las cuatro ruedas. Porque tenemos que reconocer que cuando apretamos el acelerador en un momento dado, saliendo de una curva o de lo que sea, tanto sea tracción trasera como delantera, el coche se va a despistar por completo. Son mil caballos de fuerza que se están volcando sobre dos ruedas, que por más anchas que sean, es muy poca la superficie de contacto que tiene una cubierta sobre una pista. Nos tenemos que escapar de lo que es el Porsche y decir que cuando un coche va a alta velocidad, cada cubierta apoya en el suelo menos que la cubierta de un calzado normal de una persona. Toda esa masa de hierro, toda esa potencia está ocupando, está trasladando la potencia de ese motor y el peso de esa carrocería en la superficie que ocuparían cuatro suelas de zapato. Una baldosa y un poquito más. Sobre todo eso tenemos que aplicar mil caballos de fuerza, que el televidente se haga la idea de lo que sucede si no se controla con algún medio mecánico y electrónico esa potencia trasladada al piso. Y de hecho que todos estos chiches de control de tracción y demás lo deben tener. Todo. Lo tiene que tener todo. Es una potencia que tiene que tenerlo. Más aún, Rubén, es común que cuando vos compras ya un coche de esta magnitud de potencia, tanto en la marca Porsche como en todas las marcas, tenés que hacer un curso. Se quiera o no se quiera creer, se tiene que hacer un curso para que no destruyan y no se mate también el conductor. ¿Caja de velocidades? Caja de velocidades. La caja de velocidades es secuencial. Es una caja que tiene las levas detrás del volante y se van haciendo los cambios, como se dice ahora, secuenciales. Y en un momento dado, simplemente apretando un botón, se aplica la potencia de los motores eléctricos en cada rueda, sumándose la potencia del motor a combustión. Bueno, en el final, ¿cómo te gusta manejarlo? ¿Con el motor convencional o eléctrico? A mí me gustaría manejarlo en una ruta muy ancha, que no haya tráfico, y poder tener la sensación de manejar mil caballos de fuerza y sentir el vértigo de cuando un coche supera los 330 kilómetros por hora. Gracias, Carlos, por habernos traído este adelanto de la industria automáticamente. Para mí es un placer. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles. No se vaya. Vamos a hacer una reunión con nuestros auspiciantes y ya volvemos con mucha más información.